Los trenes de alta velocidad son aquellos que pueden operar a velocidades superiores a los 200 kilómetros por hora. En este sentido, Japón fue el primer país en lanzar una ruta de alta velocidad allá por la década de 1960, lo que supuso una nueva manera de viajar, así como una revolución en el transporte de pasajeros. Desde aquel momento, este sector no ha dejado de crecer, y no hay más que echar un vistazo a cualquier estación de tren para poder contemplar verdaderos colosos de la ingeniería ferroviaria con los que hace un siglo tan solo se podía soñar. Y es por esto que en este vídeo os mostraré los 10 trenes de alta velocidad más rápidos del mundo. 10. ETR-1000 Los ETR-1000 son una serie de trenes de alta velocidad italianos que cuentan con una velocidad máxima homologada de 360 kilómetros por hora con pasajeros, aunque se han registrado velocidades de 380 kilómetros por hora en algunos tramos. Aún así, estas bestiales máquinas ferrocarriles pueden llegar a alcanzar hasta los 400 kilómetros por hora según las diversas pruebas de rendimiento que se han realizado desde su fabricación. Diseñados por la mítica firma de diseño de automóviles Pini Farina, los ETR-1000 son capaces de recorrer el trayecto Roma-Milán en únicamente 2 horas y 20 minutos. Trayecto que, por cierto, en un vehículo tradicional tardaríamos algo más de 6 horas. 9. E-956 La clase de trenes E-956 son una serie de locomotoras japonesas que tienen como objetivo experimentar cómo responden estos futuristas y vanguardistas monstruos a velocidades punta de nada menos que 400 kilómetros por hora con el fin de evaluar las nuevas tecnologías que más tarde se incorporarán a los futuros trenes. Estas brutales y rápidas máquinas están equipadas, por tanto, con las últimas tecnologías del sector, contando con amortiguadores para reducir las vibraciones y posibles descarrilamientos por terremotos, así como una aerodinámica que los hace sublimes a la hora de cortar el viento. 8. Siemens-Belaro Los Siemens-Belaro son una familia de trenes eléctricos de alta velocidad construido por Siemens para ser empleados en varios países europeos, así como en China, Rusia y Turquía. Estas bestias ferroviarias devoradoras de kilómetros suelen alcanzar una velocidad máxima de 360 kilómetros por hora si la vía lo permite. En el caso de España, por ejemplo, realiza el trayecto Madrid-Barcelona de unos 600 kilómetros en tan solo dos horas y media, frente a las seis que tardaríamos en automóvil y siendo tan solo cinco minutos más lento que un avión. Aún así, esta no es su velocidad máxima, ya que en las pruebas de rendimiento estas poderosas máquinas han llegado a alcanzar velocidades punta de algo más de 403 kilómetros por hora. 7. CR-400 Con una velocidad de 350 kilómetros por hora en su servicio habitual diario y una velocidad máxima testada de unos 420 kilómetros por hora, los trenes chinos CR-400, especialmente en sus versiones AF y BF, son unos de los trenes de alta velocidad más utilizados en el país asiático por sus rápidos trayectos. Para que os hagáis una idea de los rápidos que son, se hace en la ruta Pekín-Shangai, en la cual hay alrededor de 1.200 kilómetros, en aproximadamente unas 5 horas, frente a las 10 que se tardaría en un tren convencional, o las más de 12 horas que tardaríamos si fuésemos en un automóvil. 6. EMU-430X El EMU-430X es el tren surcoreano más rápido que existe. Esto se debe principalmente a que dispone de varios motores distribuidos por todos los vagones para impulsarse sobre las vías con una potencia más equilibrada y eficiente que sus competidores. Esta tecnología es la última tendencia en trenes bala, permitiendo que se opere simultáneamente un mayor número de vagones frente a los trenes convencionales que tienden a llevar únicamente uno o dos motores. En cuanto a su velocidad, es raro verlos sobrepasar los 350 kilómetros por hora en sus servicios habituales. No obstante, en algunas de las pruebas llevadas a cabo para comprobar su potencia máxima, se han llegado a registrar velocidades punta de poco más de 421 kilómetros por hora. 5. CRH-380A El CRH-380A es el tren de alta velocidad chino que sustituye al modelo anterior, el CRH-350. Se trata de uno de los trenes sobre raíles más veloces que existen en la actualidad, habiendo llegado a registrarse velocidades punta de poco más de 486 kilómetros por hora durante sus pruebas sin pasajeros. No obstante, las velocidades máximas que suelen alcanzar estos trenes durante sus trayectos diarios generalmente no excede de los 380 kilómetros por hora. 4. Maglev de Shanghái El Maglev de Shanghái es una línea de trenes de alta velocidad que opera mediante levitación magnética. Es decir, los trenes van básicamente volando por las vías valiéndose de unos potentes imanes para mantenerse a flote. Asimismo, esta fuerza magnética que eleva al tren hace que también avance y se mantenga centrado sin salirse de la vía, por lo que viajar en él es una experiencia muy suave y excepcionalmente segura. La línea completa una distancia total de 30 kilómetros entre la estación de metro de Longyang y el aeropuerto internacional de Pudong, tardando aproximadamente 7 minutos y medio en completar todo el recorrido, lo que establece una velocidad media aproximada de 240 kilómetros por hora, adquiriendo su velocidad máxima de 431 kilómetros por hora durante aproximadamente 3 minutos del trayecto. Aunque en pruebas no comerciales, estas bestias de la ingeniería ferroviaria han llegado a superar los 500 kilómetros por hora. 3. TGV POS Francia ha sido sin lugar a dudas uno de los grandes impulsores en cuanto a trenes de alta velocidad en Europa, y el culmen de sus esfuerzos es sin lugar a dudas el tren de alta velocidad TGV POS, el cual opera de forma regular en las líneas ferroviarias de Alemania, Luxemburgo y Suiza. Estas veloces bestias de las vías ferrocarriles fueron puestas por primera vez en servicio en el año 2007, y aunque la velocidad máxima que suele alcanzar en sus servicios habituales es de poco más de 320 kilómetros por hora, durante algunas de sus muchas pruebas sin pasajeros han llegado a velocidades punta de unos más que locos 575 kilómetros por hora. 2. CRRC Qingdao Shifan Desarrollado por una compañía estatal china, este rapidísimo torpedo de levitación magnética tiene como objetivo ser uno de los trenes de alta velocidad más rápidos de un futuro no muy lejano. Nacidos para competir con los aviones en el transporte de pasajeros, estos futuristas trenes de alta velocidad ponen a disposición de la comunidad china un tren bala de levitación magnética que puede alcanzar velocidades de 600 kilómetros por hora. Es decir, podría viajar de Londres a París en tan solo 34 minutos en comparación con las 2 horas y 16 minutos de los trenes convencionales. Desafortunadamente, la falta de vías por las que puede circular es prácticamente nula a día de hoy, lo que es un gran impedimento para su utilización, por lo que habrá que esperar algunos años más para verlos surcar rutinariamente portando a pasajeros a velocidades vertiginosas en tiempos récord. 1. Shinkansen L0 La serie L0 de Shinkansen son hasta la fecha los trenes de alta velocidad más rápidos que existen en el mundo. Y es que el programa Maglev tiene como objetivo ampliar los límites de la velocidad máxima posible en las líneas Shinkansen, lo que finalmente permitiría que los pasajeros viajasen de Tokio a Osaka en menos de una hora. Se trata, por tanto, de trenes de levitación magnética derivados del prototipo JR MacLev, el cual en sus primeras pruebas allá por el año 2015 llegó a alcanzar las mayores velocidades que haya conseguido un tren en toda la historia, los nada menos que 603 kilómetros por hora. Aunque eso sí, en servicio público con pasajeros su velocidad punta rondará los 500 kilómetros por hora. Y digo rondará porque estos trenes todavía no están en servicio público, ya que la primera etapa de este proyecto se encuentra actualmente en fase de prueba y se espera que se inaugure allá por el año 2027, momento en el cual la serie L0 se convertirá en la serie de trenes de alta velocidad en servicio más rápida del mundo. Miren, la serie L0 se gratuita del año 503, entonces ya que la línea R2Schware de comprar el mar